Muchas son las personas de la tercera edad que dedican en sus casas un pequeño altar a determinados santos, a figuras y estampitas de personalidades religiosas que rodean de velas. Sin embargo, hay un chico que ha detectado que el altar de su abuela no era lo divino y lo que ella pensaba. Ramón Iborra es un joven español que se llevó una gran sorpresa cuando fue a la casa de su abuela, pues entre sus santos descubrió un detalle muy curioso que lo llevó a su infancia. Llego a casa de mi abuela, me fijo en los santos, comienza diciendo en su video de TikTok que ella acumula más de 3 millones de visualizaciones. En las imágenes se le ve cogiendo una de las figuras semi-transparentes, la de un hombre con túnica y capucha que tiene sus manos entrelazadas. Y, aunque por la descripción podría pasar por un santo, lo cierto es que es todo lo contrario. Un juguete que yo perdí hace 15 años, revela a Ramón enseñándole la cámara y que el muñeco no es otro que el emperador Palpatine. Uno de los villanos más poderosos de Star Wars, Dark Sidious de Star Wars, se ha convertido en santo, se ríe el TikToker. Lo encontró y creía que era un santo y es el más malo de los Sid, aclara. Mi abuela, una Sid en las sombras, bromea al joven en la descripción de su video. Chicos, ha llegado el momento de preguntarle a mi abuela sobre quién es este señor.